Tenemos una información que nos parece a nosotros muy importante y digna de destacar. En algún momento voy a hacer referencia a algunos datos en la pantalla, pero primero quisiera darles en líneas generales cuáles son las características de este anuncio. El pasado 22 de agosto se publicó en el Diario Oficial de la Federación una resolución de la Junta de Gobierno de la CONSAR, la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro, la cual establece las políticas y criterios para la autorización de las comisiones que cobran las Afores. Esta resolución, palabras más, palabras menos, lo que dice es que las comisiones en México van a disminuir de manera paulatina, de tal forma que se acerquen a los estándares internacionales. Quisiera referirme, antes de entrar a los detalles, estrictamente qué es lo que se va a lograr. Esto implica que en la presente administración se van a lograr cerca de 100 mil millones de pesos que van a pasar de las comisiones de los manejadores de los fondos a las cuentas de los trabajadores. En un sentido estricto, esto lo que implica es que si un trabajador se incorporara hoy a su vida laboral, esta disminución de las comisiones va a lograr que cuando ellos se retiren tengan un 10 por ciento más de pensión, un hecho no menor. Permítanme hacer algunas referencias relevantes, porque las Afores son fundamentalmente el mecanismo a través del cual garantizamos un retiro digno para los trabajadores mexicanos, pero no es nada más esa su única función, tiene implicaciones muy importantes para el sector financiero y para las inversiones. Quisiera referirme a dos o tres puntos que verán en esta lámina. Si vemos el segundo punto, las Afores manejan hoy ya el 15.6 por ciento equivalente del Producto Interno Bruto, cerca de tres punto siete billones de pesos. Es la fuente más confiable y de más largo plazo para las inversiones mexicanas, a través de las inversiones de las Afores se fondea al sector de carretero, al sector de comunicaciones, al sector de energía, al sector de vivienda y se fondea también al gobierno federal mexicano. Las Afores tienen un monto muy importante de las emisiones del gobierno federal mexicano. Quisiera referir también a otro punto que está aquí antes de saltar a la siguiente gráfica. Hubo retiros por 75 mil 398 millones de pesos, lo cual quiere decir que es un sistema muy dinámico con entrada de trabajadores y trabajadoras que están entrando al retiro. ¿Qué tan importantes son las Afores? Esta gráfica nos da una idea del ahorro acumulado en los últimos 11 años. En el 2008 las Afores representaban únicamente el 7.5 por ciento del Producto Interno Bruto, hoy el ahorro de ellas representa el 15.5 por ciento del producto, como les decía, es la fuente más importante para el financiamiento de los proyectos de largo en el país. No solamente del gobierno federal, sino también del sector privado. La siguiente, por favor. Ahora bien, ¿por qué es importante este ahorro y por qué es importante el anuncio que estamos haciendo en materia de comisiones? Lo que verán aquí es la gráfica que ya habíamos nosotros hecho referencia, pero dividida en dos partes. La parte gris que está arriba es la parte del ahorro que ya es el producto de los intereses que se han venido acumulando a lo largo de la vida de las Afores. Por eso es muy, muy importante que la mayor parte de los productos que se generan por las Afores puedan ir hacia los trabajadores. En ese sentido agradecemos muchísimo la decisión extraordinariamente solidaria de las Afores de entender esta política y de manera de mutuo propio sumarse a esta política y juntos estar poniendo las comisiones en una trayectoria que las ponga en niveles similares a los niveles internacionales. ¿De qué depende y de qué dependen las pensiones de las trabajadoras? Y depende básicamente de seis pilares y en uno de ellos vamos a hacer referencia a la iniciativa que estamos haciendo referencia hoy. La primera, por supuesto, depende de qué tanto ahorran los trabajadores, es la tasa de aportación y ahí es lo que ahorran los trabajadores, lo que se les retiene y lo que los empleados también aportan ahí. El segundo es el periodo de retiro, no es lo mismo la pensión que va a tener un trabajador que cotiza solamente por 10 años, a un trabajador que cotiza por 30, 35 años. La tercera parte es la expectativa de vida. Afortunadamente la expectativa de vida ha cambiado en México, cuando yo era un muchacho se pensaba que la gente entraba a trabajar los 20 años, trabajaba por 30 años, se subjubilaba a los 50 años y su pensión, para decirlo de una forma no directa, terminaba alrededor de los 60 años. Esto ha cambiado. Hoy los mexicanos tienen una expectativa de vida de más de 70 años. Si los mexicanos llegan a los 65 años, la expectativa de vida es arriba de 80 años, lo cual quiere decir que los trabajadores mexicanos y los mexicanos en general estamos viviendo más, pero también que el periodo después de que nos retiramos es más largo y por eso tenemos que asegurarnos que el ahorro para el retiro es suficiente para tener una vida digna. El cuarto punto es el ahorro voluntario. Está reconocido en México y en otros países que el ahorro obligatorio no es suficiente y en esto es algo que vamos a tener que trabajar. El quinto punto tiene que ver con una iniciativa de nosotros que ya está en el Senado, que fue aprobada en la Cámara de Senadores, que fue aprobada por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores y que ya nada más está pasando por un voto en el Pleno, que requiere a permitirles a las Afores que tengan un régimen de inversión que les permita tener mayores ganancias para que estas ganancias sean a su vez transferidas a los trabajadores. Y el último punto, el que está señalado ahí hacia la izquierda, tiene que ver con las comisiones y tiene que ver con el acuerdo que estamos anunciando hoy, una disminución en las comisiones por el manejo de los fondos de pensiones de ahorro de los trabajadores, se traduce necesariamente en mayores recursos para los trabajadores y por eso esto es muy importante. Nos quedan algunos temas sobre los cuales trabajar, uno muy importante. Este es el primer paso hacia un nuevo modelo de pensiones que nos permita asegurar que los trabajadores tendrán los recursos necesarios en su retiro. Nos quedan algunos temas en el tintero, uno de ellos es el aumento del ahorro y uno más tiene que ver con el aumento, el ahorro voluntario. Por esta vía, alrededor de 82 mil 564 millones de pesos se han venido dando, que es un incremento del 19 por ciento, pero estamos muy por abajo de los estándares internacionales. ¿Qué tiene que ver este tema de las comisiones y por qué es relevante? Como pueden ver, alrededor del año 2008 las comisiones eran de 1.89 por ciento, fueron bajando de manera paralatina hasta el año 2018, en donde las comisiones de promedio eran de 1.01. En las primeras semanas de esta administración logramos un acuerdo con las Afores donde se rompió por primera vez la barrera, yo diría incluso casi psicológica del 1 por ciento. Parece muy poco esta caída de tres puntos base, pero esta caída de tres puntos base, nada más de tres puntos base, significó casi 10 mil millones de pesos adicionales para el ahorro de los trabajadores. Los estándares internacionales a los que estamos refiriendo de manera un poco laxa implicaría una caída más o menos de entre 25 y 30 a 35 puntos base y eso representaría alrededor de 100 mil millones de pesos más para los trabajadores mexicanos. Eso quiere decir que una disminución en las comisiones se traduce necesariamente en un aumento de las pensiones de los trabajadores. Eso es un tema muy importante para nosotros, es muy importante para el gobierno y es un tema que también, queremos decirlo de manera muy clara, es muy, muy importante para las Afores. Por eso les estamos muy agradecidos de que hayan suscrito esta iniciativa, de que se sumen a esta iniciativa y de que juntos estemos trabajando en una agenda que nos permita ir garantizando un mejor retiro para los trabajadores mexicanos. Primero, yo soy partidario de la libertad de expresión, no creo en la regulación, creo como lo sostenía Sebastián Lerdo de Tejada, que la prensa se regula con la prensa, o sea, no tiene que haber censura, tiene que haber libertad absoluta. Aquí también aprovecho, porque tengo que ir contestando, es mi oportunidad, aprovecho para decir que no tuvimos absolutamente nada que ver en la salida de Televisa de Loret de Mola, para que quede claro. Asegura su papá, Rafael Loret de Mola, que usted tuvo un contrato con Televisa para que saliera por mil millones de pesos. No es cierto, lo quiero dejar así de manifiesto, nosotros nunca le hemos pedido a un director de un periódico, al dueño de una estación de radio, de televisión, que censure a un periodista. No sólo eso, ni siquiera le hemos pedido, como se dice coloquialmente, frías a nadie en medios de comunicación, porque también se puede dar el caso de que vengan a vender favores. Entonces, lo que diga mi dedito, nada, que quede esto totalmente claro. No somos iguales, nosotros tenemos principios, tenemos ideales y lo que estimamos más importante en nuestra vida es la honestidad. Entonces, aprovecho para aclarar. Gobierno de México. A ver, tú dime. Gracias. 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 Buenos días. Ya les vamos a avisar para que de esa manera no esperen tanto y puedan descansar más. descansar más. Bueno, vamos a dejar la sesión de hoy para preguntas y respuestas. No hay exposición de ningún tema, nada más nos ordenamos. A ver, Isabel, y luego tú, los dos. Buenos días, señor presidente. Isabel Arvide. Oiga, si quitamos esa frase de encontró un mugrero y todas las referencias a la corrupción, que ya lo tenemos muy en claro, ¿cuál sería en estos meses, desde que llegó a la presidencia, el impedimento más grande que ha tenido? Algo que le haya atado las manos para poder gobernar como usted lo planeó todos estos años que fue candidato, algo que lo limite, que no sea ni la corrupción ni el mugrero. Bueno, un problema grave es el de la inseguridad y el de la violencia. Eso es lo que más me preocupa y ocupa en este tiempo, porque, como lo he dicho en otras ocasiones, se dejó crecer, se atendió mal. En el mejor de los casos no se aplicó una estrategia correcta. se pensó que se podía resolver el problema sólo con el uso de la fuerza. Ese es un error garrafal y tiene que ver mucho con la mentalidad conservadora. Ahora, todavía hay quienes piensan que se puede resolver el problema sólo con policías y soldados y marinos y con mano dura y con leyes severas y con cárceles. Y olvidan que la violencia se desata por los problemas sociales, por la desintegración de las familias, por la falta de oportunidades de trabajo, por el abandono al campo, por la migración. Porque nos ayuda mucho el que vayan a llegar 35 mil millones de dólares de remesas de nuestros paisanos que se fueron a buscar la vida a Estados Unidos. Pero todo esto produjo mucha desintegración familiar, se abandonó a los jóvenes. Entonces, eso causó un daño social. Y echó a perder a muchos que fueron tentados y tomaron el camino de las conductas antisociales y se dedicaron a la actividad delictiva. Y al mismo tiempo se deshumanizaron, albergaron odio, rencor, producto del abandono, de la frustración. Y esos son los delincuentes actuales. Ese es un problema. Con la realidad hemos topado, diría alguno, señor. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos atendiendo las causas, porque siempre se habló de que eso no era opción o que sí funcionaba, pero que llevaba tiempo y nunca se atendía. Y entonces se recurría a acciones de fuerza. Entonces, hay un cambio completo en la política que estamos llevando a cabo. Y cuando se hablaba también del uso de la fuerza, la mayoría de las veces era retórica, era demagogia. Como lo que dijo Felipe Calderón ayer, señor, de que debería dejar de dar dinero a los jóvenes… Por ejemplo, ahí hay una diferencia. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y eso nos hace completamente distintos. Afortunadamente. Sí. Yo sí creo que se tiene que atender a los jóvenes, que es fundamental y que el error de él y de los otros gobernantes del periodo neoliberal fue darle la espalda a los jóvenes. Lo único que hicieron fue etiquetarlos, llamarlos ninis, que ni estudian ni trabajan. No hay una calificación, un señalamiento despectivo, pero eso nos hace distintos. Eso es el conservadurismo. Exactamente. Eso lo pinta, lo dibuja muy bien. Esa es la mentalidad conservadora. Sí, nada más que los que estamos ahora en el gobierno no aceptamos esa mentalidad. Y nosotros pensamos que los seres humanos no son malos por naturaleza, sino que son las circunstancias los que llevan a que tomen el camino de las conductas antisociales. Entonces, estamos atendiendo las causas, estamos atendiendo el origen del problema y por eso el que haya bienestar, el que haya trabajo, el que se atienda a los jóvenes, quién es el que se dejó buenos ejemplos desde el gobierno el no robar, el no traicionar al pueblo, el actuar con honestidad. Eso es lo que nos distingue, pero es increíble que luego de lo que sucedió, luego de que Calderón sin elementos suficientes, sin un diagnóstico de lo que estaba sucediendo, declara la guerra y convierte al país en un cementerio y hay razias y desapariciones y masacres. Entonces, todavía después de todo ese salto funesto, esté pensando en lo mismo. Es increíble, pero no sólo es Calderón en abono a él, es toda una corriente de pensamiento. Es el apostar al uso de la fuerza. Nosotros pensamos que la paz, la tranquilidad son frutos de la justicia, es una concepción distinta, es un nuevo paradigma. Entonces, nos va a llevar a lo mejor tiempo, pero vamos a resolver el problema. Bueno, vamos a atender el principal problema, que es el de la inseguridad y de la violencia, y a eso me ocupo. Lo demás, como lo estás diciendo y seguramente lo has pensado y reflexionado más, no, es el problema. La corrupción la vamos a erradicar, la prepotencia lo mismo, la impunidad también, va a haber desarrollo. Estoy satisfecho con todo eso, bienestar. Me preocupa la herencia esta de inseguridad y de violencia que tenemos que enfrentar y que tenemos que entregar lo más pronto posible buenas cuentas. ¿Están los militares contentos con lo que están haciendo en ese sentido, con que no disparen, con que sean más agredidos que ellos agredir, que ellos responder? Es que podemos mostrar de cómo los militares están actuando con muchísimo respeto a los derechos humanos. Esa es una actitud ejemplar, me están ayudando mucho. Si me preguntan después del pueblo de México qué sector me apoya más en el proceso de transformación del país, diría sin duda las Fuerzas Armadas. Y vamos avanzando y vamos a salir bien. ¿Buen secretario? Es bueno el secretario y muy bien también el secretario de Marina, el almirante Ojeda, los dos, Luis Crescencio y el almirante Ojeda, Rafael Ojeda. Gracias. Gracias, presidente José Sobrevilla, de Noreste, Veracruz. En Alianza Informativa con Frecuencia Informativa Escrita de Michoacán, queremos preguntarle, de acuerdo con una investigación periodística durante la gubernatura de Lázaro Cárdenas Batel, la constructora Odebrecht hizo la construcción de la presa Francisco J. Mújica en la Tierra Caliente. Esto fue entre 2008 y 2010. Ya durante el gobierno de Leónel Godoy le fueron entregados 433 mil dólares a través de la banca privada de Andorra. Después vino una serie de cantidades en dólares entregadas que beneficiaron a varias personas, incluso Leónel Godoy, al asumir la gubernatura, otorgó a Odebrecht una ampliación del contrato original con 601 millones de pesos y autorizó obras adicionales. Esta presa se construyó con 86 por ciento de fondos estatales y 14 federales. Sin embargo, uno de los beneficiados de estos sobornos de Odebrecht en Michoacán fue Gabriel Mendoza Jiménez, quien en su momento fue director general de la Comisión para el Desarrollo Económico y Social y actualmente es secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad, según hizo oficial, me parece que en diciembre, Alfonso Durazo. La pregunta es, descuidos como este, ¿podrían meter ruido a su discurso sobre el combate a la impunidad y la corrupción? ¿Qué mensaje le mandaría a los michoacanos? Bueno, pues si hay investigaciones en curso sobre este asunto, se tienen que atender y a nosotros nos corresponde también revisar si hay investigaciones en contra de estos funcionarios públicos. Para eso es la Secretaría de la Función Pública, ya nosotros tomamos nota de lo que nos estás mencionando. Las empresas, en el caso incluso de Odebrecht, tenían contratos, esta empresa en particular, con varios gobiernos, en México y en América Latina. Era una empresa en su momento famosa, estaba de moda, hubo contratos en Veracruz, este contrato en Michoacán y en otras partes. Lo que hay que ver es si actuaron con legalidad o si hubo corrupción. Eso es lo que se tiene que revisar si hay denuncias por corrupción sobre estos asuntos. Esta empresa era tan famosa, tan famosa, que llegó a realizar un consejo de administración, su consejo de administración. Se hizo unos pinos, en ese entonces era presidente, bueno, ya no voy a decir quién, investiguenlo, porque si no va a parecer que es un asunto de fijación personal. Pero lo que quiero decir es que era muy solicitada, hay documentos en donde se le pedía a autoridades de Brasil que esta empresa participara en México o esta empresa pedía que vinieran funcionarios de Brasil, estaba de moda esta empresa. Pero lo que hay que ver es si lo que hicieron estuvo mal, porque tienen una planta, por ejemplo, de polietileno en Coatzacoalcos, que está funcionando, que no hay denuncia en contra de la empresa o al menos no se ha ventilado nada, aun cuando se acusó de que Pemex les entregó y les sigue entregando por el contrato, en materia prima, en condiciones especiales a Odebrecht. Entonces, hay que ver eso. Ok, presidente, gracias por su respuesta. Y una segunda y última pregunta, que es del interés también de los veracruzanos. El próximo 30, o sea, mañana, usted visitará Veracruz por onceava ocasión y estará en Atsalan y Papantla. Sin embargo, pese a que el Tajín está inscrito en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, en días pasados el gobierno del Estado de Veracruz autorizó la entrada de maquinaria pesada en terrenos aledaños que generó daños a la estructura de la zona arqueológica. El INA asegura que tiene interpuestas 30 demandas penales contra quien resulte responsable. Al respecto, los veracruzanos, quisiéramos saber lo que opina el presidente de estos hechos, ya que el gobernador del Estado no se ha manifestado al respecto. Pues yo creo que debe de castigarse a quienes afectan zonas arqueológicas. Es un patrimonio cultural, histórico, de primer orden, que debemos cuidar. Ahora, precisamente, voy mañana allá, vamos a visitar esa zona y la gente me va a informar sobre este tema. Gracias, presidente. Buenos días, presidente. Los múltiples amparos que se han interpuesto para que se construya el aeropuerto de Santa Lucía, así como la refinería Dos Bocas y probablemente lo de Tren Maya, han sido interpuestos por jueces que representan grupos fácticos, económicos y políticos, que ya están perdiendo al México que les correspondía, según ellos. A través del artículo 105 constitucional, y que seguramente tendrá un desahogo en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se quitarán o echarán por debajo esos amparos. ¿Cuándo o qué días su gobierno ya empezará ese trámite para que, obviamente, empiece esas obras que detonarán, obviamente, empleos y el desarrollo de este país, presidente? Sí, estamos ya tramitando que se resuelva en definitiva lo de los amparos, porque en efecto necesitamos trabajar en Santa Lucía para tener a tiempo el nuevo aeropuerto. Yo espero que en unos días más el Poder Judicial resuelva sobre estos asuntos. Esa es la información que tengo, que se va a resolver pronto, se va a aplicar el principio de justicia pronta y expedita, porque se requiere, es un asunto de interés nacional. Necesitamos construir ese aeropuerto. Y hay, como lo hemos estado diciendo y se puede constatar, una especie de sabotaje legal, la promoción de amparos masivos, ya no sé ni cuántos, amparos, pero yo hablaba de 40, luego me dijeron que 80, luego más de 100 amparos para impedir que avancemos. Esto también tiene que ver con el conservadurismo, así actúan. Desgastan, incluso, un derecho que es fundamental para el ejercicio de las libertades, el amparo. Pero no les importa, porque el propósito es que fracasemos, que nos vaya mal. Están obnubilados, fuera de quicio y no se dan cuenta que con esa actitud afectan el desarrollo del país, pero además que al final de cuentas no van a lograr su propósito, porque nosotros vamos a seguir defendiendo todo lo que consideremos bueno para el desarrollo de México. Y somos perseverantes, no vamos a hacernos a un lado, no vamos a dar ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Además, hasta nos estimula cuando hay estos actos irracionales. Como decía Ponciano Arriaga, entre más me golpean, más digno me siento. Es decir, y vamos a seguir adelante. Entonces, estamos esperando que resuelva el Poder Judicial, porque lo que quisieran también estos conservadores, que son además de corruptos muy, con todo respeto, torpes, lo que quisieran es que, a ver, cayéramos en una provocación y que nos lanzáramos en contra del Poder Judicial para poder decir ya bien, ahí está el autoritarismo. No, 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 nosotros llegamos aquí para construir una auténtica democracia, no una dictadura. No tenemos nosotros afanes autoritarios, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y es muy fuerte el uso de la razón. Es un arma muy poderosa, es lo que he dicho en otras ocasiones, como la fuerza de la opinión pública. O sea, no se avanza si no se tiene razón, si no hay argumentos, si lo que quieren es continuar con el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, pues la gente no apoya eso, les va mal. No es para presumir, pero la mayoría de la gente está respaldando al gobierno, la mayoría, porque la gente estaba harta de la corrupción, de la prepotencia, de el doble discurso, de la hipocresía, del control casi absoluto de los medios de información. Ahora imagínense, es un timbre de orgullo saber que se desató como nunca la crítica en los medios. Es algo excepcional lo que estamos viviendo. Pero nunca se había cuestionado tanto al gobierno y también nunca se había tenido tanta defensa de los ciudadanos en redes sociales, en todos lados. Entonces, es interesante, estamos viviendo tiempos interesantes. Dicen que los asiáticos, cuando nacen los niños, así como nosotros decimos que lo bendiga el Creador, ellos dicen que vivan tiempos interesantes. Entonces, nosotros estamos viviendo, no nos podemos quejar, un tiempo muy interesante. Y una segunda pregunta, presidente, si me lo permite. La 4T está combatiendo la corrupción, está obviamente quitando el huachicoleo en el gas, en el petróleo, las gasolinas y demás. Sin embargo, todavía falta algo muy importante, presidente. Hay personal que trabaja todavía en la administración actual y que prestó sus servicios durante las administraciones pasadas. Le voy a poner un ejemplo. En Nacional Financiera trabaja el señor Arturo Fernández, que estuvo con el equipo de Enrique Peña Nieto a través de José Antonio Mit. Y también está Salvador Mousalem, subdirector de comunicación de Nacional Financiera. Esos señores siguen reportando todo lo que pasa en Nacional Financiera al señor Eduardo del Río, quien fue secretario particular de José Antonio Mit y también coordinador de campaña del excandidato a la presidencia de la República. Así como también a la senadora priista Vanessa Rubio, quienes han estado distribuyendo información en los medios de comunicación en contra de la 4T y del trabajo que viene realizando Eugenio Nájera, director de NAFIN. ¿Qué va a pasar con ese personal, presidente, que también son un obstáculo para que el elefante reumático al que usted llama funcione? Porque esa gente sigue siendo un obstáculo y obviamente tiene derecho al trabajo, pero no tiene derecho a obstaculizar el desarrollo del país y mucho menos seguir golpeteando un proyecto de gobierno que además lo apoyaron más de 30 millones de mexicanos el pasado 1 de julio. Bueno, eso lo tienen que ver los responsables de las áreas. Mi recomendación es que si cumplen, si son profesionales, si son honestos, pues deben de continuar. Si están maliados, si no trabajan, si son deshonestos, pues no se tiene por qué tener a esos servidores públicos. Pero va a depender de cada representante de área, secretaría o entidad de la administración pública. Mira, eso lo están viendo los responsables de las secretarías. Lo que nosotros queremos es que no haya corrupción, que no haya influyentismo. Acerca de que se filtra información, yo no lo veo tan delicado, porque el que nada debe, nada teme. Hay veces que tenemos reuniones y se cuida de que no estén grabando, pero la verdad no nos debe de importar, porque todo lo que decimos debe ser de dominio público, la vida pública tiene que ser cada vez más pública. Hace unos días, en una de las salas de la oficina, se encontró una cámara sofisticada de esas pequeñitas, nos estaban grabando en la sala, aquí en Palacio, no, en mi despacho no, pero en una de las salas donde hay reuniones de grupos. ¿Y qué logran con eso? Si lo que hablamos es completamente legal, transparente, no hay nada que puedan utilizar en contra nuestra. Entonces, que los funcionarios dan información a nuestros adversarios, pues, ¿qué van a decir? Nada, por ejemplo, lo de la longaniza, por poner un ejemplo, o esto de que se pagaba aquí 200 mil pesos para las preguntas. Cosas por el estilo, no tienen ningún efecto, nada, ya cambió esto, la vida pública cada vez más pública. ¿Pero se pueden investigar? No, 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 nada, o sea, nunca hemos presentado una denuncia de ese tipo, no lo vamos a hacer, tampoco. No, pero para qué se mete uno en eso, entonces, se quita y ya adelante. Son prácticas del antiguo régimen, imagínense investigar de dónde viene eso. Sí, o sea, estoy haciendo ahora mi informe, no tengo tiempo como para ocuparme de eso. No, 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 quítenla y para adelante. Vamos a seguir en este asunto. Allá. La guerra contra el narcotráfico del expresidente Calderón dejó también lastimadas a muchas familias militares. Hay cientos de militares que han sido, pues, son presos, tienen más de ocho, diez años que sin sentencia todavía están presos. Con procesos turbios, en algunas ocasiones les evitaron que sus abogados civiles entraran a audiencias y los defendieran. Están esparcidos en cárceles civiles en toda la República. Ellos no pueden revisar en ocasiones sus expedientes porque están concentrados los expedientes aquí en campo número uno. Ellos están solicitando que sean trasladados nuevamente al campo número uno para poder continuar su defensa. Usted recibió, bueno, la Oficina de Atención Ciudadana recibió una carta de propia mano del Teniente Iván Cabrera Reyes. No ha tenido ningún avance. Él le está explicando cuáles son las fallas procesales en el caso de él. Pero en todos estos casos, señor presidente, hay una invención de crímenes que hasta la fecha no los han podido sentenciar porque no hay realmente nada concreto que los incrimine. Mi pregunta es, señor presidente, ¿usted daría instrucciones para que estos militares sean trasladados al campo militar número uno y que sean estudiados sus casos por un ombudsman que pueda revisar realmente que esas personas, por hacer su trabajo, por servir a la nación, fueron incriminados con el crimen organizado de una manera muy turbia? Sí, miren. Gracias, señor presidente. Vamos a buscar la forma para que él se entreviste con quienes ustedes lo consideren. Y de acuerdo a la normatividad de la Secretaría de Defensa, de acuerdo a la ley, se actúe, pero van a ser atendidos. Muchas gracias, señor presidente. También la frontera sur sufre varios problemas. Uno de esos problemas es la cuestión migratoria. El pasado 21 de agosto, el miércoles pasado, su servidora estuvo ahí en la estación Siglo XXI. Fue el primer bloqueo que realizaron los migrantes intercontinentales de África. La mayoría son de África, se pusieron en medio de las calles, no querían dejar pasar, ni salir ni entrar al Instituto de Migración. La Guardia Nacional y la Policía Federal actuaron con suma responsabilidad, hablando con ellos bastante tiempo hasta que ya no fue posible, más que los tuvieron que desalojar. Esta semana que ha estado pasando, señor presidente, ha sido de confrontación diaria en ese sitio. Por un lado, los migrantes están cansados de estar esperando por dos meses, casi tres meses, a que les den un documento para que puedan transitar. Si no va a ser posible darles ese documento, entonces sería muy bueno que se les deportara. Por otro lado, la presencia de la Guardia Nacional se ve muy desgastada en ese sentido, porque prácticamente tienen que contener los embates, la desesperación de estas personas migrantes. Y se está generando un conflicto un tanto estéril y está dejando mal a la Guardia Nacional. Y también, en lo personal, yo tuve ataques de los mismos migrantes porque yo defendí a la Guardia Nacional y les pedí a ellos que respetaran las leyes mexicanas, que respetaran, que guardaran calma. Pero están muy desesperados. Entonces, la situación migratoria, yo escuché unas grabaciones, las tengo en mi poder, de gente de Nicaragua, que están organizando una segunda caravana masiva. Están organizando desde Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala. Ellos están diciendo que vienen con mucha fuerza. Y ellos saben que en Tapachula y en toda la zona sur hay muchos migrantes que están esperando a que vengan más para subir en caravana. Ese es el propósito de ellos. Están diciendo que no importa que esté la Guardia Nacional. Y están movidos por cierta gente que los están motivando para que suban, para que entren y para que sigan causando conflicto. Que en lo personal considero, señor presidente, es también un busca pies, es un atropello, pero también están queriendo estorbar el trabajo de usted, el trabajo de este nuevo régimen. Por otro lado, en la frontera sur también se crea mayor inseguridad, derivada de los migrantes, no solamente de ellos, sino que es todo un caldo de cultivo. Pero también se suma, señor presidente, a que no hay circulante, a que no hay industria, no hay trabajo. La gente está sufriendo mucho en lo personal. Me toca entrevistar a gente que está, pues su economía muy desgastada y no, no, no. Ellos consideran que cuando se anuncia que el gobierno mexicano está ayudando a los migrantes, dicen, ¿pero por qué están ayudando a los migrantes? ¿Por qué no nos están ayudando a nosotros? No les ha llegado del todo la ayuda. Entonces, considero que se está descuidando un poco. Tal vez los gobiernos locales no están siendo sensibles a la gente más necesitada en esa área, a pesar de que los programas sociales se están dispersando. Pero también quiero comentarle, señor presidente, que todo esto también se complica, porque en el caso de Tapachula hay mucha corrupción, está documentada. Actualmente el presidente municipal, Óscar Gurría Penagos, está privatizando prácticamente el servicio de la basura. Rentó 30 camiones de basura a un costo de cuatro millones 500 mil pesos al mes. Con ese dinero podría comprar dos veces los mismos camiones o el doble en dos años. La sociedad se le pronunció que los comprara, que no los rentara. No escuchó a la sociedad. Es un gobierno que se ha cerrado, que no escucha. Actualmente está dejando con sus planes fuera del trabajo a tricicleros, a gente que recolecta la basura por años en Tapachula. Más de 700 familias muy pobres que se dedican a eso. Les está cerrando el paso y está diciendo que quiere limpiar a Tapachula, pero no está incluyendo a la gente más pobre, contradiciendo lo que usted dice que primero los pobres. También está atacando a la gente que no tiene locales para vender. Tapachula ha crecido muchísimo y solamente tiene dos mercados formales que ya están a reventar. Entonces, la gente que no tiene empleos se dedica a vender por años. Esta gente que está vendiendo en las calles le está solicitando al presidente una reubicación y le está diciendo que queremos pagar. Es más, ellos pagan cuotas y tienen sus comprobantes. Pero ¿qué hizo el señor presidente? Les echó a la policía, les levantó órdenes de aprehensión. Lo mismo a los tricicleros. El pasado 26 de julio estuve presente en una manifestación de padres de familia que solicitaban en Puerto Madero que no se lleve a cabo la construcción o que no se continúe la construcción de una gasolinería que está a espaldas de una escuela, la Escuela Cleófas Martínez Vargas, y que está a 10 metros de la playa. Totalmente contradiciendo las normas que dicen que no puede haber una gasolinería a 150 metros mínimo de un lugar en donde hay población masiva. Y tampoco puede estar cerca de un afluente, de un río, de una cuenca y menos del mar. Está protegiendo, el señor presidente Gurría Penagos está protegiendo a los dueños de esa empresa en contra de la voluntad de los padres de familia, en contra de la transparencia. No está dando informes, los golpearon, se los llevaron detenidos, estuvieron más de 36 horas detenidos. Y pues la situación se complica, la situación migrante, la pobreza, pero también la mala administración. Mi pregunta es, señor presidente, en Tapachula están llevando a cabo un movimiento de revocación de mandato, porque la gente está desesperada, que no encuentran en este presidente una cuarta transformación. ¿Cuál sería el mecanismo para fortalecer las demandas sociales y limpiar los ayuntamientos? Porque muchos están siendo totalmente anacrónicos, están yendo a lo contrario de la cuarta transformación. Bueno, mire, nosotros estamos atendiendo primero las demandas sociales. Una prioridad, la principal, es el bienestar de la gente. En el caso de Chiapas hay inversión para programas de bienestar como nunca se había visto en la historia. Se está ayudando mucho. Acabo de estar en la frontera. Estuve en Benemérito, de las Américas, en la frontera con Guatemala y pude constatar que se están aplicando los programas de Sembrando Vida, la atención a los jóvenes, los adultos mayores están recibiendo su apoyo, las personas con discapacidad. En fin, hay una atención especial a la gente humilde, a la gente pobre en Chiapas y se están dando oportunidades de trabajo. El dato que tengo solo en el programa Sembrando Vida son 200 mil hectáreas en Chiapas que se están sembrando de árboles maderables y frutales y 80 mil empleos permanentes. Esto nunca había sucedido. En el tema migratorio estamos procurando no violar derechos humanos y desde luego que hay muchas provocaciones, pero tenemos nosotros que evitar caer en provocaciones. Y decirle a la gente, no sólo de nuestro país, a nuestros hermanos centroamericanos, de que no se dejen manipular, que no se dejen engañar por traficantes de personas, porque hay toda una red que se dedica a esto, que se les conoce coloquialmente como polleros, que hacen su agosto, que cobran cantidades considerables por trasladar a migrantes y son los que organizan estas caravanas. No es que surjan de manera espontánea, es una red que existe. Bueno, todos estos que cobran, que trafican con la necesidad de trabajo, de bienestar, de seguridad de los migrantes, pues se están cometiendo un delito. Y si continúan con esas actitudes, pues van a ser sancionados. Ya lo estamos haciendo en el caso de México. Y sin violar derechos humanos estamos cuidando que no haya anarquía, desorden y no vamos a ceder, porque esto que ha estado sucediendo últimamente en Tapachula, pues tiene como propósito el que se obligue a las autoridades mexicanas a dar certificados para que sean admitidos los migrantes en Estados Unidos. Eso no lo podemos hacer, no nos corresponde. Entonces, esas protestas pues no van a tener ningún resultado que no se dejen los migrantes engañar, repito, manipular por estos señores que se dedican a sacar dinero engañando, enganchando a gente que necesita de trabajo. Estamos en el caso de Chiapas y también ayudando en Centroamérica para que haya empleo y para que la gente no se vea obligada a emigrar. Buenos días, presidente. Alberto Rodríguez, de CDP Noticias. ¿Su opinión sobre el nuevo recorte que ha hecho el Banco de México sobre la expectativa de crecimiento del PIB para este año y para el año que entra? Somos respetuosos de lo que hace el Banco de México. Nosotros estamos bien y de buenas. No les gusta a los tecnócratas que yo me exprese de esta manera, pero me interesa mucho la economía popular. Lo que más me importa es que la gente tenga para satisfacer sus necesidades básicas. Eso es lo que más me importa. A los tecnócratas, a los neoliberales, les obsesionan las cifras, los datos. Les obsesiona, por ejemplo, el dato de crecimiento económico y a mí no me dice mucho eso porque puede ser que una empresa o dos o tres o cinco o diez o un grupo de empresas o de bancos tengan muchas ganancias, pero que ese dinero no beneficie a la gente, que incluso que ni siquiera se quede en México. Entonces, eso es lo que miden, el crecimiento en el dinero que se va acumulando. Entonces, a mí me importa que el crecimiento vaya acompañado del bienestar, que se distribuya el ingreso, la riqueza. Entonces, me da mucho gusto, son concepciones distintas, es un poco lo que hablábamos ahora del tema de inseguridad, cómo tenemos visiones opuestas. Bueno, a mí me importa mucho saber de que la gente tiene para ir a comprar a la tienda sus alimentos. Lo que decía yo, deja que termine, lo que decía yo de que en las matanzas de reses, los rastros que todavía hay en el campo, el carnicero vendía una res o mataba el domingo y se le dificultaba vender toda la carne. Ahora están sacrificando dos animales a la semana y se acaba la carne. Esto pasa en el campo, bueno, en Chiapas, en Tabasco, en Campeche, en Veracruz. ¿Por qué? Porque felizmente se están dando dos cosas que ayudan mucho. Están creciendo los volúmenes de remesa, lo que están enviando, lo que están enviando nuestros paisanos. Como nunca este año, a ver, que me digan los expertos, si no es cierto. Sí. Entonces, gracias a eso, imagínense lo que son, 35 mil millones de dólares. Les voy a poner un ejemplo para que se entienda la importancia que tiene la economía popular, la economía de la gente, no sólo lo que pasa arriba. Le agradezco mucho al sector privado de México, porque están invirtiendo y están creando empleos y están trabajando de manera coordinada con nosotros. Acabamos de resolver el problema de los gasoductos. Pero ¿saben cuánto fue lo que se comprometieron a invertir este año? 30 mil millones de dólares y las remesas son 35 mil millones de dólares para ubicarnos y no es lo mismo decir vamos a aumentar la inversión en 30 mil millones que 35 mil millones de remesas tiene un efecto distinto porque una inversión de 30 mil millones significa destinar recursos para la administración para los insumos utilidades lo de las remesas es dinero todo para la gente de manera directa entonces eso ha ayudado mucho y esto se complementa con toda la inversión que va destinada a los programas sociales al bienestar estos dos elementos más el trabajo que lleva a cabo la gente su economía de autoconsumo su siembra para tener su maíz estoy recorriendo el país ha pegado a la sequía pero afortunadamente hay regiones en donde se dio bien la milpa es decir que va a haber mucha producción que el maíz es la base de la alimentación cuando no hay maíz se padece mucho en el campo entonces es la agricultura de autoconsumo las artesanías la actividad pesquera para el autoconsumo todo eso es la economía popular en eso estamos muy bien y es lo que más me importa es lo que más me preocupa y ocupa entonces si el Banco de México o los expertos o las calificadoras porque tienen otros parámetros dicen que va mal la economía pues los tengo que respetar sencillamente son visiones diferentes yo ya no quiero nada con el neoliberalismo porque resultó ese modelo un rotundo fracaso entonces estamos en el periodo pos neoliberalismo pos neoliberal y estamos creando para decirlo así como ellos lo presumen un nuevo paradigma por eso también estoy escribiendo un libro que ya no se va a llamar economía moral porque hay un libro que se escribió con ese título pero va a ser así la moral y la economía porque es una forma distinta diferente de medir el bienestar concebir como lograr una sociedad mejor gracias una segunda pregunta una de las crisis institucionales más grandes que hay en este país es en Veracruz en este conflicto que se da entre el gobierno local y la fiscalía independiente ya son varias varios desencuentros los que ha habido en este estado el gobierno federal puede hacer algo y está dispuesto a hacer algo para destrabar este conflicto aunque esto signifique la salida de alguna de las dos partes nosotros tenemos que ser respetuosos de lo que hagan los gobiernos estatales las fiscalías estatales y la fiscalía federal lo que sí es un hecho es que hay un problema en Veracruz heredado por las autoridades anteriores y no sólo por las autoridades locales también por las autoridades federales porque en el Congreso se aprobaron reformas que llevaron a que estas instituciones que son fundamentales como las fiscalías las nombrara o a los representantes los nombrara el gobernador en turno y son inamovibles pero no sólo eso les dan diez años y a veces hasta más entonces los gobernadores no todos desde luego pusieron en estas instituciones gentes de su confianza sí entonces fue un abuso y esto sucedió en el caso de fiscalías y en el caso de los fiscales anticorrupción una burla imagínense el gobernador nombrando al fiscal anticorrupción y por diez años entonces todo esto desde luego que genera conflictos ha generado problemas se tiene que ir resolviendo y el planteamiento nuestro es que trátese de quién se trate si hay contubernio con la delincuencia se tiene que castigar yo creo que sí pienso que la fiscalía debe de hacer una investigación a fondo en el caso de Veracruz y en todos los casos en todos los casos tienen más de 20 casos ese fiscal sí y que no se archiven las denuncias miren hay dos cosas que se tienen que combatir una es la delincuencia las conductas ilícitas lo que tiene que ver con la actuación de el crimen organizado se tiene que enfrentar pero otra igual de importante para no permitirlo para castigarlo es el contubernio yo les diría que eso es todavía peor el que la delincuencia tenga el apoyo el respaldo de la autoridad porque si no hay frontera si no hay una línea divisoria entre delincuencia y autoridad no se avanza son cosas elementales es como el combate al consumo de la droga tenemos que hacer un gran esfuerzo para bajar el consumo si no no terminamos de resolver el problema y esto es atender a los jóvenes darle más importancia a la integración de la familia fortalecer valores mucha difusión en medios sobre el daño que ocasionan las drogas estar en una campaña permanente ahí lo hemos planteado varias veces nos falta todavía nos falta tener más información la campaña debe de desplegarse con todo en eso pero lo mismo en separar a la autoridad de la delincuencia nada de que el gobernador el presidente municipal el fiscal el ministerio público el jefe de la policía está metido con la delincuencia o que tienen el apoyo de legisladores o de altos funcionarios públicos cero influyentismo cero impunidad por eso en estos casos y en otros investigar a fondo y si hubo involucramiento o las llamadas omisiones ministerios públicos jueces denunciarlo ahí nada de tolerancia eso debe de quedar muy claro porque son muchos los daños esto de Coatzacoalco es un crimen dolorosísimo algo horrendo inhumano algo que entristece nos degrada como sociedad como gobierno como país entonces esto no se puede permitir y buscar la forma de que esto no se repita por todos los medios señor presidente Jaime Hernández de bajo palabra los jubilados y pensionados del IMSS y del prestaciones conforme al tabulador de salarios mínimos qué opinión le merece esta petición es una demanda que tienen el que sus pensiones se midan se establezcan a partir del salario mínimo se está viendo eso tiene que tiene que ver con la disponibilidad de recursos que tengan ellos la seguridad de que todo lo que signifique hacer justicia se va a analizar y que el presupuesto va a tener antes que ningún otro destino el propósito de ayudar a la gente a los más necesitados pero que lo estamos analizando lo estamos viendo a ver sí buenos días señor presidente Demián Duarte de Pasión por los negocios política rock and roll proyecto puente de Hermosillo Sonora bueno primero que nada decirle que es usted muy bienvenido a nuestro estado ahora que nos va a visitar el lunes y plantearle usted sabe hay muchos temas en Sonora y uno en particular se relaciona con el anuncio muy positivo que se hizo el pasado martes respecto al tema de los gasoductos en Sonora tenemos dos de sus ocho gasoductos ambos gasoductos tienen problemas uno en particular es el gasoducto Sonora como le conocemos que pasa precisamente desde el norte hasta el sur del estado y conecta con Sinaloa en Loma de Vacuum la tribu ya aquí o una facción de la tribu ya que debería decirlo se ha opuesto a la operación y construcción de este gasoducto en específico preguntarle si hay una manera de que usted como lo planteó intervenga precisamente para resolver ese problema en específico y además el otro gasoducto el de Grupo Carso también tiene problemas por el derecho de vía con algunos ejidatarios preguntarle si hay posibilidades de que la presidencia intervenga para resolver ambos y si me permita hacerle una segunda pregunta Estamos interviniendo la Secretaría de Gobernación la licenciada Olga Sánchez Correo está atendiendo este asunto y vamos a seguir ayudando para destrabar estos conflictos y que podamos liberar los ductos esto nos ayuda antes a lo mejor se podía pensar se está entregando el país están haciendo su agosto están haciendo negocios están lucrando las empresas el gobierno no nos representa y es una gran injusticia la que se está cometiendo luego entonces yo bloqueo yo me opongo yo pues me defiendo de distintas maneras un poco guardadas las proporciones lo que pasaba con el huachicol de que por qué no voy yo a ir a una zanja en donde hay una toma clandestina si ahí está la gasolina y la recojo y de eso vivo porque no tengo otra opción y además los del gobierno se roban todo bueno eso ya no pasa los del gobierno no se roban el dinero y hay trabajo entonces ya no hay una justificación para cometer un ilícito es lo mismo en el caso de los ductos ahora resulta que si se detiene la construcción de los ductos pues pierde el pueblo porque es la Comisión Federal de Electricidad no es la empresa y ahora la Comisión Federal de Electricidad es de la nación porque llegó el momento en que ya no era de la nación estaba tomada al servicio de intereses particulares entonces es de la nación es de todos es lo que pasa con la planta termoeléctrica en Morelos yo lamento mucho de que se haya hecho el gasoducto y la planta es más de estos gasoductos si yo hubiese estado en la presidencia a lo mejor no se hubiesen contratado o no se hubiesen contratado así pero llegamos y ya tenemos que resolver el problema ni modo de decir lo hicieron otros y ahí que queden los tubos con la inversión con las demandas en contra del gobierno con el desprestigio por el gobierno por no cumplir contratos aunque los hayan hecho las pasadas administraciones y no en las mejores condiciones para el país entonces tenemos que actuar en el caso de Morelos esa planta que podemos operar si se permite conectarla faltan 100 metros lo que produciría esa planta de energía es lo que se consume de energía en todo Morelos y es una inversión de más de 20 mil millones de pesos entonces yo sé pues que no se consultó a la gente que se impusieron las cosas que se dieron los contratos a las empresas pero ya existe la planta y es de la Comisión Federal de Electricidad es del pueblo de México y al final de cuentas ¿qué es lo que se va a ganar si nos ayudamos todos a que no paguemos más por la luz? Ese es mi compromiso pero necesito apoyo porque si no ayudamos todos pues entonces no vamos a poder enfrentar la crisis económica si se ayuda y lo están haciendo campesinos y hay arreglos y donde no se pagaron las indemnizaciones hay que pagarlas pero hay casos también en donde ya se pagaron y quieren que se vuelvan a pagar o este de repente hay líderes que viven de la extorsión esto también hay que plantearlo así entonces ¿a quién se afecta? al pueblo entonces que no nos digan que es un movimiento popular el que afecta al pueblo entonces todo esto se tiene que ir entendiendo ya cambiaron las cosas si el que está de secretario de comunicaciones el ingeniero Jiménez Espriu estuviese sacando provecho personal de su cargo dando contratos a sus amigos a sus allegados por moches por sobornos y se estuviese enriqueciendo entonces a lo mejor habría la justificación de decir ah yo hago lo mismo pero no el ingeniero Jiménez Espriu de comunicaciones está actuando con honestidad y el presidente es lo mismo y el que no esté actuando con honestidad se va y se puede ir a la cárcel porque la corrupción es delito grave pero todos tenemos que portarnos bien para poder salir adelante entonces sí vamos a ir a su honor señor presidente otro tema usted ha dicho y ha planteado que la cultura y la educación son temas igual de importantes o incluso más que el tema del deporte que bueno ha estado muy en auge y en boga en estos días sonora que es mi estado pues es normalmente fuente y origen de muchos artistas de mucho talento le quiero plantear dos cosas en particular sobre sonora hay una escuela preparatoria en particular que se llama o conocemos como sedart jesús jose eduardo pierson que tiene 40 años operando en sonora es una escuela de excelencia de donde sale mucho talento el asunto es que no tiene instalaciones propias no tiene infraestructura está anexa a lo que es la casa de la cultura de hermosillo preguntarle si existe la posibilidad de que el imba porque depende del imba en particular tome cartas en ese asunto en específico porque tiene más de 37 generaciones que han egresado de ahí de jóvenes muy talentosos y que simplemente pues no tienen las condiciones para operar de manera adecuada preguntarles hay manera de que se intervenga en ese asunto en particular y el segundo hay una científica sonorense que se llama Gloria Elena León Paz ella creó un sistema para ver literalmente el ADN ella lo ha querido traer para aportarlo como su aportación en lo personal para identificación de problemas de salud en el pueblo en general en el pueblo de México ella me pidió que se lo planteara de esta manera se lo planteé también al secretario de salud que si existe la posibilidad de entrar en contacto y que su creación científica válgame pues pueda aportarse aquí para beneficio de la nación muchas gracias en los dos casos le voy a pedir aquí a Jesús que te pongan en comunicación con la secretaria de cultura para el primer planteamiento y con la directora de CONACYT para lo segundo y que platiquen me tengo que ir les invito porque vamos a tener un encuentro con los jóvenes talentos que participaron en la Olimpiada del Conocimiento y vamos a tener con ellos un encuentro Miguel ¿va a estar mañana? ¿no va a estar? ¿no va a estar aquí? ¿mañana? ¿sí? porque estabas pidiendo la palabra entonces mañana te toca ¿sí? ¿tú también vas a estar mañana? ¿de dónde vienes? a ver buenos días buenos días señor presidente muchísimas gracias y felicitaciones todos son famosos de verdad porque ha tenido un impulso extraordinario este tipo de conferencias señor presidente soy María Elizabeth Bello Caro vengo de la nueva joya radio y el saludo también del presidente el señor Leo Álvarez en primer lugar les dije a mi auditorio yo soy de Perote Veracruz pero ya tengo 12 años viviendo en Minneapolis Minnesota que es la frontera casi con Canadá el mensaje que me dieron porque allá hay veracruzanos hay de Michoacán hay de Chiapas de todo lo que es el país y les comenté incluso los centroamericanos nos han dicho esto felicidades por su presidente quisiéramos uno igual como el que tienen ahora le quiero decir que a nivel internacional la imagen que tiene ahora México de verdad nos da orgullo licenciado Andrés Manuel López Obrador nos da orgullo porque seis años anteriores la verdad nos pisoteaban por la imagen ahora de verdad que estamos conscientes y el auditorio dice Maribel vas a ir claro voy a hacer el intento porque vengo a un evento de la Asociación Nacional de Locutores que está representado por la licenciada Rosalía Baún y que hoy pues me trajan el micrófono de oro por los 31 años pero es compartido con todos los medios y les dije que venía a estar y el saludo para usted me dijeron esto Mari dale un abrazo al señor presidente y les dije me canso ganso que si se lo doy entonces pues si me permite se lo puedo dar ¿verdad? entonces pues muchísimas gracias y de verdad ayer también gracias a Dios me dio la posibilidad de estar en la exhibición de las 33 obras que se dieron en Los Pinos y ahí estuvo la secretaria de Cultura y de verdad que ha elegido usted un gran gabinete gracias señor presidente muy amable gracias y yo lo entrevisté en Perote Veracruz cuando usted era candidato a diputado y me dijo me hablaba en aquel tiempo del Fobaproa y mi padre que en paz descanse estaría feliz él murió en el 2011 y me dijo ese señor lo admiro porque mi padre y mi abuelo fue secretario de Emiliano Zapata mi padre mi abuelo era de dinero abandonó todo por irse con Emiliano Zapata el señor Alberto Bello García que está en el cielo y que seguro está orgulloso de que tenga un presidente como usted bueno un saludo a todos los paisanos ya lo he dicho varias veces son nuestros héroes vivientes nuestros paisanos un abrazo cariñosísimo y no les vamos a fallar adiós adiós y me canso ganso exactamente ya cumplí así es que nuestra gente muchísimas gracias y felicidades a todos gracias